Hola, buen día. Bienvenidos a otros vlogs que siempre hago. No sé mucho, no hago esto. Le dije antes, no sé cuánto, o sea, hago. Siempre hago esto y la mayoría de veces nunca termino subiendo y no sé a dónde. Mira, mira, la cámara está ahí, pero que mira, chica. Y nunca termino subiendo esto, pero termino grabando como para un recordatorio de que tengo que seguir haciendo esto. Así que voy a mostrar lo que conseguí, no conseguí, o lo que estuve acumulando estos últimos dos meses? Por ahí? No, verdad. Y voy a mostrar lo que conseguí. Voy a ser sincero, solo dos, bueno, tres técnicamente, de las cosas que voy a mostrar, compré. Una fue regalada y una vino con una de las cosas. Así que voy a mostrar esto. Creo que nada, en el show de Vinedo, básicamente, en San Lorenzo, se vende, aunque es antiguo, chuchería y todas esas cosas. Se encuentran muchísimas cosas, como vinilo, por ejemplo, por si le interesa. Pero ahí en una mesa conseguí estos libros que son básicamente de Peanuts, o sea, de Charlie Brown, de Charlie Brown. Estaba por decir Charlie Brown Jr. Y es muy interesante, lo tenían todos, obviamente. No me acuerdo ni que por cuánto compré. No fue tan caro. Era, creo que diez mil por libro, básicamente. Y son seis, así que, matemáticas. Pero es muy interesante encontrar esto. Porque yo nunca había visto el cómic, básicamente, de Charlie Brown. Así que fue interesante encontrar todo esto de una y todo con dos. Y tan barato. Lo único poco plaga de todo esto es que el tipo, el que vendía, me puso, tampoco para tirarle mierdas, pero me puso, básicamente, como un sticker a cada libro. Y tuve que sacar cuidadosamente para que no pele o no se quede nada. Y quedo acá, esta parte un poco, un poco pedajosa, básicamente. Eso fue capaz la única molestia que, básicamente, tuvieron todo eso. Creo que todo menos uno, creo que había uno que no tuvo éter. Este también tenía problemas. Este fue el único que no tuvo el problema, no tenía sticker porque estaba por encima de ellos. Pero me alegro que la mayoría de estos estén en buen estado. Así que, esto acá. Y voy a mostrar la otra cosa. Porque, básicamente, esto conseguí el mismo día que conseguí los libros de Charlie Brown. En el mismo stand, el tipo, vende unos vinilos. La mayoría de los vinilos no son de artistas. No quiero decir que hay conocido, pero, eh, muy poco conocido. Pero de vez en cuando siempre encuentro una que otra banda sonora. La mayoría de eso lo he regalado a mi papá, pero esta, por algún motivo, decidí quedarme nomás con este. Porque me salió gratis, básicamente. Y, es de una película que se llama Costa Costa. Que, básicamente, el tipo me regaló porque, compré todo eso por ejemplo. Y yo siempre termino comprándole vinilo. Por eso, por general, me termino yendo al el stand que él tiene. Así que, comprar, o sea, que me regaló esto es conmemoración a que compré todo. Siempre hace eso, por general. Cuando yo compro dos más vinilos, por general, me dice que lleve uno gratis, básicamente. Y yo me voy a elegir y termino agarrando este. Siempre yo trato de agarrar bandas sonoras. Si no es de un artista que yo necesariamente me guste, siempre trato de buscar bandas sonoras. Porque siempre me interesantes tener bandas sonoras en las películas. Como en un video muy viejo que hice, mostré que tenía la banda sonora de las Tortugas Ninjas en la segunda película. Así que, es lindo conseguir este tipo de cosas. Y, la última cosa es esto. Ahora en Paraguay hay esa promo de que viene como última obra de los cómics de Marvel en tapadura. Mi opinión es estos dos. Iron Man Extremis, que es básicamente Iron Man tratando de buscar o detener a un terrorista que robaron un experimento, o sea, de nueva tecnología que le da super fuerza a alguien, le hace perder la locura y causan los terroristas locales. Y este va a venir separado a este elemento que Scarlet Witch se huele loca y comienza a afectar porque básicamente su poder puede alterar muchísimas cosas a la gente, la realidad y todo eso. Y comienza a hacer que todo se vaya al carajo, básicamente. Porque su mente se fue al carajo. Y eso hace que los vengadores se peleen con amenazas entre ellos y al final se terminen separándose. Este fue uno, este recuerdo que me gustó mucho en este tiempo. Este es también un buen libro, una buena historia, pero no es mi historia de la guerra más favorita. Pero viene con el diario, básicamente cuando compras el diario y si pagas 15 mil más. A partir de ahora creo que sube, pero fue lindo que venía todo esto. Y vino, ponenla acá. Y vino, o sea, el primero, creo que el primero que era de los vengadores. Vino con, básicamente, un poster. Que ahora voy a mostrarles. Que va a ser muy sabio. Quedó lindo postre, ven. No creo que se vea todo. Pero bueno. Tengo un lindo postre. Voy a ver si hay en el medio de entre los los postres de Rubinwood que tenga marcado. Voy a ver si puedo colocar esto. Siempre es lindo tener una versión tapadora de esto. Porque me gusta, porque es copilado, básicamente. El único problema con esto es que justo el día dieron, me dio a mi, justo el que me dio a mi, este, ya una rayón acá. Pero, no me quedo. Este tipo de libros cuestan, puta, 100, 120 a veces cuando te vas a comprar en algún lado. Recuerdo que yo mostré de, de Eger me ha regalado una de Batman que era de 120 mil guaraníes. Y yo tengo otro por ahí que me haya salido 100 mil crores. Así que pagar 15 o 30 mil guaraníes por esto, con 8 mil por el diario, barato. Comparado con, y una biblioteca a comprar, que va a salir mucho más caro. Y eso fue todo. No fue muchas cosas, pero, a veces así la cosa. Ahora estoy muy ocupado con la facultad de la tesis ahora con todo esto. Que el inglés, que por suerte ya terminé ya. Y así que, en este poco espacio que tengo, voy a tratar de subir los unos que otros videos que todavía tengo guardados. Y si alguna vez me pongo a editar uno de estos, por lo menos, que tengo como cuatro por ahí guardados. Los que no edité ni subí, o tres por ahí. Voy a tratar de subir. Bueno, sin nada más que pedir gente, que la pasen bien. Chao.